La Cámara de Comercio Hispana del Condado de Montgomery festejó a lo grande su vigésimo quinto aniversario con una gala que resaltó las contribuciones empresariales de nuestra comunidad hispana. Su presidenta Carmen Larsen junto a su equipo recibieron una proclamación por parte de los concejales Nathalie Fanny González, Geybal Bornoz y Lori Enseos. Es un gran placer estar el día de hoy celebrando los 25 años de la Cámara de Comercio Hispana. Un reconocimiento por su liderazgo de más de dos décadas que se ha convertido en un pilar de apoyo para el desarrollo y el éxito empresarial de los pequeños negocios. La Cámara comenzó en 1998 cuando la población hispana en el condado era alrededor del 10%. En este momento somos casi el 21%. Así que la Cámara cada vez tiene una misión más amplia y un mercado mucho más robusto para cubrir y necesidades que debe atender dentro de la comunidad hispana. Tener una agencia, un sitio donde nuestros negocios hispanos puedan ir y sentirse en familia, porque eso es lo que es. Y el hecho de que tengan tantos años haciéndolo, habla mucho sobre la calidad de personas que son miembros de la Cámara de Comercio Hispana, especialmente por nuestra gran amiga Carmen, pero siguiendo con toda la Junta Directiva que siempre está hoy presente, ayudando a que nuestros negocios sigan creciendo y sepan de las oportunidades que damos en el condado. Es importante apoyar y levantar a las empresas y negocios que tenemos aquí dentro del condado, porque sabemos que las contribuciones de la comunidad latina a nuestra economía son sumamente importantes. Así que tener una organización como esta para apoyarles, es importante apoyar a esas organizaciones. Margarita Womack, fundadora y dueña de Más Panadas, una empresa de empanadas con sede en Rockville, fundada hace seis años y cuyos productos ahora son distribuidos a nivel nacional, fue galardonada como empresaria del año. No, pues, increíblemente orgullosa de lo que hemos logrado y, pues, no, aquí feliz. El Consejo del Condado de Montgomery felicita a la Cámara de Comercio Hispana por sus logros, su crecimiento y por el apoyo empresarial que se refleja en la economía y el progreso del Condado de Montgomery. Desde Betesta les informó Marcela Rodríguez Villagrán.